Henry VIII era el rey de Inglaterra en el año de 1509. Ella era un rey mal. Catarina de Aragón era la esposa de Henry VIII por 24 años. Ella dio Henry un chica pequeño, la princesa Mary. Henry VIII salió a Cantina de Aragón cuando él aprendió, Catalina no dio él un hijo. La esposa segunda de Henry VIII, Ana Bolín, era la hermana de la bonita de Henry VIII, María Bolín. Ella tuve un hija, la princesa de Elizabeth. Ana perdió su cabeza después de Henry VIII, dijo Ana, tuve un bonito. Después de Ana Bolín, vino Jane Seymour. Jane dio a Henry un hijo, Edward. Ella murió dos semanas más tarde. La esposa cuarto de Henry VIII era Catalina Howard. Henry salió la chica porque la era feo. Pero no más feo. Caterina Howard, la esposa quinto de Henry VIII, moría cuando Henry aprendió la ella tuve un novio. Ella perdió su cabeza. La esposa final de Henry VIII era Caterina Parr. Henry murió después de cuatro años. Ella tenía cincuenta y cinco años. Solucion y cinco años. Ella maestra mamá. No, no, no. El colegio. El colegio. ¡Suscríbete!